...central de este duelo que está por comenzar ya en cualquier momento. Y como les decía, un ambiente de primera. Suplentes de ambas escuadras. Y el grito que ya comienza a calentar la tribuna, este número 17 salvadoreño Jairo Enríquez, jugador de Águila, van intercambiando campo. Estados Unidos se colocará a mano izquierda de su pantalla, a mano derecha la selección salvadoreña que hoy jugará de blanco. Así es. Y todo listo. El árbitro revisando su reloj. Va a comenzar el duelo a través de la señal de Canal 11. La cabina y los responsables del VAR que hoy debuta en la eliminatoria de CONCACAF. Interesante lo del VAR en acciones de otros partidos porque ya empezó en Sudamérica el juego, sobre todo de Brasil, que igualó con Ecuador. Empate. Así es. Bueno, para Jai a Jai lo estamos utilizando, ¿eh? Y siempre generando polémica. Todo preparado. El árbitro revisa los últimos elementos. Ya la hora marcada para el inicio y autoriza. Ya se juega. En Columbus, Estados Unidos, frente a El Salvador. Los primeros momentos. Y aquí está el arquero González. Mario González es arquero de Alianza. Joven arquero, por cierto, 24 años. Saliendo El Salvador con pelota dominada. Y ahora, uh, cuidadito González, cuidadito. No te me agrandes ahí con el balón, Eduardo. Hay que ser más rápidos, ¿eh? Eh, pues, por lo que veo, lo que decías, el frío no se siente mucho. Todo el mundo está atento. No. No. Para nada. Y está presionando a Estados Unidos temprano para ir resolviendo este encuentro. Otra vez, eh, González. Apretado ahí. Y finalmente se va a quedar con la pelota. Ahora, El Salvador no quiere desesperarse, Eduardo, ¿eh? Quiere tratar de salir jugando a pesar de esa presión alta de los Estados Unidos. La que tiene y la que pretende su cuerpo técnico. Sobre todo, el profesor Pérez. Hugo Pérez, ex seleccionado de Estados Unidos. Origen salvadoreño. Alcancé a verlo jugar, Eduardo. Un jugadorazo, Hugo Pérez. Jugadorazo. Señor referido de Guatemala, ¿no? Ya te tengo la terna completa. Mientras nos preparamos para este tiro libre que favorece a la selección de Estados Unidos. Tyler Adams, el de Leipzig. Sí, de Guatemala, los referis. López. Y se va a Estados Unidos. Y ahí está marcando falta sobre Serginho Dess. Cerquita el árbitro en el arranque. Lo vemos de nuevo. El jugador del Barça que, por cierto, no está contando para el técnico Xavi. Que se dudaba de su participación inclusive porque no ha tenido mucha actividad con el Barcelona. Hay que decirlo, Eduardo. Lo tienen cortadito ahorita en el barça. A Serginho. Serginho Dess. Pero claro, el factor fundamental en la selección de Estados Unidos. Que tiene la pelota. Recordamos que... Está muy apretada la tabla en la parte alta. Estados Unidos está en el segundo puesto con 15 puntos. Canadá primero con 16. Y con 14 están México y Panamá. El Salvador llega al duelo con... 6 puntos. Y después de este partido le toca viajar a San Pedro Sur. Para que terminan viajan, me imagino. Sí, probablemente lo harán al día siguiente. La hinchada está encendida. Y falta que el equipo de la Parras y las Estrellas se meta en el juego. Y le meta ritmo a esto. A ver de dónde puede llegar el primer gol. Estados Unidos vuelve a insistir. Y apenas estamos llegando al cuarto minuto. Por ahora el Salvador trata de aguantar bien. Se posiciona bien. Se ve muy rápido Hernández con el número 20. Que picó al vacío y no le cedieron la pelota. Ahí va otra vez. Sí, pero rápido llega la marca de los salvadoreños. Que se agrupan bien atrás por ahora. Y finalmente hay una falta cometida sobre Alex Roldán. Eduardo, ¿qué te parece estos primeros cuatro minutos? Pues están intensos. Ambos están intensos. Y eso me gusta por parte del Salvador. Que no sea chica. Que se atreve a arriesgar. Se atreve a jugar. Va largo el envío. Tratando de dominar. Pero esta presión que está ejerciendo Estados Unidos es bastante fuerte. Vamos por la derecha con Weston McKinney. Más atrás el servicio ahora. Aquí tratando de operar mejor Estados Unidos. Y presiona el Salvador también tratando de provocar el error. Vamos por la izquierda. Sacando dos marcas. Anthony Robinson. Y al final terminan cometiendo falta en ofensiva. Se juntaba allí Christian Pulisic. Por cierto, Christian Pulisic, Eduardo. A pesar de su corte de edad, hoy está completando su partido número 43 con la selección. Vaya choque ahí el que se llevó. Sí, desgraciadamente. Con su compañero. Entre Pulisic y su compañero Robinson. Se chocaron ahí los dos. Robinson fue quien se tropezó por eso también. Sí, por eso te contaba el caso de Pulisic. De hecho, repito, a pesar de su corte de edad, es en el campo el jugador con más partidos. Acuérdate que esta selección de Estados Unidos no tiene nombre fijo. Rota todo el técnico, ¿eh? No duda. Sí, bastante, bastante. Ya se cobra el saque de manos, van los salvadoreños. Servicio proyectado buscando la última línea. Atención con el centro. Bueno, la pantalla, la pelota dividida. Y la saga termina alejando la pelota. Apareció el salvador en ataque. Y van de nuevo con el intento. Recuperaba a Estados Unidos. Y la vuelve a tener el salvador. Serén abriendo. Mirá que hay espacio. Van los salvadoreños. Se animaron con el disparo rebotado. El intento fue de Enrico Dueñas. El muchacho del Vitesse holandés. Insiste el salvador. Perfila. Sigue con la pelota. Jairo Enríquez finalmente atrás. Y ahora a reorganizarse. Y buscar el ataque. ¿Quieren parejar el partido el salvador, Eduardo? Sí, lo está haciendo de manera correcta. O sea, al menos el deporte por el costado derecho. Lo que tuvo anteriormente fue positivo. Le faltó poblar un poco más. Llegar más al área. A los mediocampistas que tenían ese compromiso. Acá. Acá vive la jugada. Sí, el balón filtrado. Diagonal retrasado. Del centro atrás. Y faltó llegar ahí. Su compañero Hernández. Le faltó llegar con mayor confianza. Y Serguiño de esta ahí que intercambiaba miradas. Te recordamos. Este próximo 2 de febrero. A partir de las 6 de la tarde por Canal 11. Estados Unidos, Honduras. En vivo. Y no dejes de ver al finalizar este partido. La hija del embajador. Siempre a través de la señal de Canal 11. Seguimos disfrutando de este partido. El salvador todavía se juega. Algunas cartas para acariciar Repesca. Pero tiene que sumar en esta visita. Y al menos está haciendo un buen partido hasta ahora. Lo está buscando. Sí, ha dejado de esperarlo muy atrás. Vemos cómo adelantan sus líneas. Aquí recuperan la pelota a medias. El movimiento de Weston McKinney para jugar en corto. Serguiño la tira larga. Huea que le extiende más todavía. Lo esperaron bien. La barrida de Roberto Domínguez. Para enviarse en el tiro de esquina. Buena cobertura del jugador del Chala Tenango. Evitó que Timothy Huea hiciera algo más, Eduardo. Era para algo más, pero muy bien cerró el defensor. Y aquí el propio campo de juego lo perjudica Huea. Porque se traba su rodilla en el campo. Y el jugador sufre cierto dolor. Pero lo vemos en excelente posición. Y Domínguez de manera correcta barriéndose también. Así es. Bueno, al final no fue tiro de esquina. En el rebote se terminó acreditando tiro de puerta. Ya que se llenó. No, no. Se vendeu toda la boletería. Completamente vendido el aforo del estadio. Que tiene capacidad, decíamos, para 20.371 espectadores. Inaugurado a mediados del año anterior. Con un costo de 314 millones de dólares. El nombre, por cierto, del estadio. Lo patrocina una firma financiera. Atención, que Huea la tiene. Nunca pudo controlar. Larguea está pidiendo tiro de esquina. Y parece que esta vez sí lo acreditaron. Así que nos vamos con el lanzamiento desde la esquina. La persistencia por el costado de Timothy Huea. Que es el que está arrancando. Es el que busca el espacio. Es el más agresivo hasta ahora. Por su biotipo. La verdad que le va a dar mucho dolor de cabeza. Tanto a Domínguez como a Roldán. Y así se levanta la grada en el over.com field. En este partido que disfrutamos a través de la señal de Canal 11. Pulisic ya colocó la pelota. Agarrones en el área. Atención, que el centro llega. Se atascó la pelota. Nadie remata. No puede despejar Enrico Dueñas. Mantiene posesión Estados Unidos. Vamos ahora por la derecha. Buen control de Cristian. El rebote le va a favorecer. La devolución. Pulisic. Y va recuperando El Salvador. Viene el despegue por parte de Alexander Larín. Intentando la salida. Presiona siempre Estados Unidos. Y ahora el rezago que va a llegar sin problemas. A manos o al control del arquero Mario González. Ahí está Cristian Pulisic. El estelar del Chelsea. Le contábamos en su partido número 43. Con la selección de su casa. La selección de su país. González registra 17 goles. Una muy buena cantidad de goles. Supera la cantidad de juegos. Y eso hace una diferencia. Apurado otra vez González. No sé. No lo veo tan seguro a González. Cada vez que lo presionan. Siento que titubea y se tarda un poco para salir jugando. Lo que pasa es que esa es la orden que tiene. Y se le tiene confianza. Y por eso se la dan. Y de ese estilo tiene la total seguridad también. ¡Ajá! ¡Mirá que ahora! Sí, qué bueno el pase. Ataca el Salvador. ¡Cuidado con esta! Pero demasiado anunciado. Y al final hay una falta ofensiva. No, falta ofensiva. Tranquilo, Eduardo. Falta el ataque. No, 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 no. La falta la comete Alexander Larín. Pero buen cambio. Enrico Dueñas abriendo por la izquierda a Jairo Enríquez. Solo que ese pase filtrado fue muy anunciado. No hubo sorpresa ahí, Eduardo. Sí, pero el movimiento del desmarque de ruptura es lo importante acá. Se atreve el Salvador. Genera y preocupa a la selección de la barra y la estrella. Y ahora... Atención que va a Estados Unidos. El toque atrás. Se puede venir el primero disparo rebotado. Apareció Pulisic con posibilidad. Y ahora... Saliendo con el despeque. McKinney. Sigue con el balón. Extiende bien para Sergiño. La mete al área, pero muy bajo el servicio. Quedó fácil para la saga y ahora hay una infracción. No hay problema para el Salvador. Creo que hasta ahora, Eduardo, cuando vamos a completar 13 minutos, maneja bien el Salvador el partido. Así es. De manera correcta lo está tratando de manejar. Pero a la vez también el esfuerzo en la mitad de la cancha hay que destacarlo. Sus jugadores están corriendo mucho. Hay mucha marca. Hay mucho esfuerzo, me parece, por parte de los jugadores del Salvador. Vamos a ver cuánto le dura a Larín, a Landa Verde y a Serén el tema de la marca. Cae porque el trabajo es arduo. Detenido por un momento el juego. Ahí está Enrico Dueñas. Que había salido un momento y ahora está esperando la autorización para regresar. Mientras Estados Unidos se va al ataque. Hacia atrás el servicio. El movimiento que realiza Weston McKinney jugando su partido número 29 con la selección de su país. Y en esta carambola finalmente afuera es el saque de mano para la selección salvadoreña, dice el juez asistente. Y el profesor Pérez aplaudiendo a su equipo. Sí, yo creo que le gusta lo que mira hasta ahora. El equipo no se mira nervioso. El equipo se mira bien parado. Trata de soportar cuando la escuadra de casa se les ve encima. Y como todos sabemos, Eduardo, cuando estás de visita, estos primeros 15, 20 minutos suelen ser importantes para superar ese... Correcto. Para ver que pasar la presión ya que tuvo Estados Unidos un acercamiento al área. Pero hasta el momento no ha habido atajadas importantes por parte del guardameta González. Que no ha tenido gran participación. Te recuerdo que este domingo en Cine Premier, Aquaman a las 8 de la noche por Canal 11. Y no dejes de ver esta noche la edición estelar de 11 Noticias, 8.55. Mientras continuamos con este juego que se disputa en Columbus. Seguimos 0-0 entre Estados Unidos y El Salvador rumbo a la Copa del Mundo. Buscando el salvador, el milagro. Sacar un buen resultado en este estadio. Complejo porque va al ataque a Estados Unidos. Zurda, su arriba. El remate que le quedó finalmente a Jesús Ferreira, el del FC Dallas. Y le quedó a la zurda en su sexto partido. Se acercó el equipo de casa. Acá anticipa el defensor, pero Ferreira se mueve de manera correcta. Uy, casi penal también, ¿eh? Mirá que donde lo tocaba el defensor Vigil. Me parece que estaba ahí cerca, ¿eh? Casi le comete falta penal. Vigil Acosta. Fue una, sí, fue una oportunidad muy clara la que tuvo aquí Jesús Ferreira. Va la salida del Salvador. La pelota que no logra superar el medio campo. Porque hubo falta, dice el central. Así que vamos con tiro libre que apabrece a la selección visitante. Les contaba, El Salvador viaja a San Pedro Sula. Después de este partido se viva el domingo a Honduras. Estamos ya en el tramo final. Esta es ya la novena fecha de la eliminatoria. Que tiene 14. Mira, mira lo que te digo de González. Se titubea un poquito ahí. Como que siente la presión. Sí, pero lo va a hacer igual. El técnico tiene la orden de salir jugando y él lo va a hacer. No va a dudar, mira lo que te digo. Y ahora hay una entrada fuerte. Ahí están pidiendo tarjetas. Recordemos que hay VAR. Dice que no, lo vio bien el árbitro. Ya comienza a recuperarse aquí. En la mitad de la cancha. Christian Hill, nacido en Cali, Colombia. Jugador naturalizado. Salvadoreño, lo vamos a ver acá. Sí, sí, es que se le fue con todo ahí. Walker Zimmerman, el del Nashville. Yo no veo nada ahí. No, no, digo, se le fue con todo, pero no hubo contacto. Entonces hay que sobredimensionarle, Eduardo. Estás de visita. Además hace frío, duele el doble. Buah. Excusa. Pelota afuera. Tenemos saque de banda. Me parece que la gente no se ha podido meter en el juego tampoco. Bueno, es que Clara frente al marco, la que tuvo hace poco Estados Unidos de allí, ¿no? Ha sido un encuentro cómodo para la escuadra de casa. Aquí está Dueñas, el talentoso volante. Qué bien cambia de nuevo. Tiene mucha calidad. Jairo Enrique la maneja. Sacaba el servicio que rebota en la saga. Era para mucho más. Insiste Jairo, se enreda, se va al piso. Él cometió falta, dice el árbitro. Así que el tiro libre es para los Estados Unidos. Pero, Eduardo, te fijas, cuando toma la pelota Enrico Dueñas, ves calidad técnica en ese medio campo salvadoreño. Así es, tiene la calidad, pero a la vez no le dan los espacios. Entonces lo han neutralizado. Y me parece que va a tener que hacer un poco más. ¡Vamos! ¡Vamos! Jugamos ya el minuto 19 de este partido. Serginho, con qué control orientado se va de esta. La ofensiva rompe por la derecha. Va a sacar el centro. Manda la pelota. ¡Cabezazo! La que se acaba de perder Estados Unidos. Solito Jesús Ferreira, por Dios. Timo Tigüea. No sé si quería cabecear al arco, Eduardo, o habilitar a su compañero. Pero, ey, ey, estas que perdonás, le pueden pasar factura. Exacto. Acá Güea es el que hace el gesto técnico queriendo dirigirlo hacia portería. Pero, lo de Ferreira, mamita querida, oso, osazo, osazo, por Dios. Bárbaro. Buscaba Jesús Ferreira su tercer gol con la camiseta de Estados Unidos. Tenía que atacar la pelota con la pierna izquierda. Lo hizo de manera incorrecta. Por eso, se pierde esta opción manifiesta de gol clara. Estoy de acuerdo. Sí, se perfiló mal. Porque realmente le quedó con mucha comodidad. Le quedó para la izquierda y quiso de venir con la derecha. Sí, así es. Así es. Partido que se juega simultáneamente. Jamaica, México, 0 a 0. Jamaica. Y atención, que va a Estados Unidos con otro ataque. Mete pierna a Timothy Güea, el del Lille francés. Tocando atrás para Kenny. Y fácil ahora el trabajo para El Salvador, que busca la salida. Aquí está Enrico Dueñas. Tocando atrás. Ahora se va largo. Aquí sí ya, aquí El Salvador, aquí sí la tira a nada. Nada más para respirar un poco. Esto no le sirve a El Salvador. Regalarla tan rápido no le ayuda. Estamos por la izquierda. Anthony Robinson. El manejo de Tyler Adams. Juega para Leipzig. En la Bundesliga. En su partido número 23. Y ahora Matt Turner, el del Revolution. Juega corto. Estados Unidos quiere calmarse. No quiere perder la calma. Sabe que es importante ganarlo. Pero que hay tiempo todavía para encontrar el camino hacia el triunfo. La banca del equipo estadounidense. Allá en medio, la revelación. El joven Pepe. Uno de los que está esperando turno. Bueno, también hay algo de rotación, Eduardo. Y atención que aquí le queda a Estados Unidos. El toque. Timothy intentaba la pantalla. Pero no se come la finta. La saga. Y vamos con tiro de esquina. Amagó para quedarse con la pelota. Timothy Huea. Pero no le salió, Eduardo. No se comió el amague. El harina. De manera correcta cerró. Le puntea la pelota. Y se la saca justo. Donde hubiera realizado un control, me parece. Orientado de manera correcta. Hubiera pasado de largo el harina. Se suma Walker Zimmerman. Para ver si pesca el cabezazo. Mientras se viene el cobro del tiro de esquina. El centro. La saga medias. Zimmerman va por la pelota. Rezaga Zimmerman. Y ahora a volver a comenzar con la idea. Todo el Salvador en cancha propia. Rompe una marca. Buen toque ahora de Anthony Robinson hacia la izquierda. Por allí anda Pulisic. Trata de darle movilidad. Pero el Salvador no pierde el orden. Dejando poco espacio para que sorprenda aquí la selección de casa. En la fría noche de Columbus. Pero no tan fría como se había anticipado. De acuerdo. No tan fría. Y se ve que el verde césped está impecable. Sin excusas. Atención que se equivocó aquí en la salida. La tiene ahora Dueñas. El Salvador recupera. Tratando de girar. Landa Verde del del faz. Jugando atrás. La saga central rompiendo al espacio abierto. Y la tiran larga ahora. Buscando a quien. Qué bien. El toque ahora. Que lograba realizar Jairo Enrique. Le devolvieron la pelota. Ahí está Jairo. Jairo sobre D. Sigue Jairo. Sacó el pase. La buscan de pared. Hay falta. Por momentos. Por momentos. Agarra mucha confianza el Salvador. Y me gusta como juega Eduardo. Landa Verde se soltó. Hizo una pared. Musa le hizo. El tacle. Lo tuvo que cortar. Ya que iba a quedar con un buen espacio para poder rematar hacia el arco. Y le queda una oportunidad aquí a la selección de El Salvador. Esta puede ser a balón parado. Vamos a ver que se ingenian. Ya pidió la pelota y tomó la pelota Enrico Dueñas. Y este es el arquero Matt Turner. Está en su partido número 14 con la selección de su país. Es el arquero del New England Revolution. Marcada la distancia. Vamos a ver si la perfila para un remate directo Eduardo. Porque solo veo dos jugadores que no sé si se la van a tirar. Atrevido por la distancia. Pues ahí esta dueña le pega la pelota que rebota y Turner recostando sobre mano derecha se quedó con el esférico. No lo quiso dejar ir Turner porque iba para afuera te digo. Le puso un poquito de emoción hombre al remate. Correcto para que dijeran que tiraron al arco y se ensució un poco porque hasta ahora nada. Bueno próximo miércoles desde St. Paul Minnesota en vivo por Canal 11 Estados Unidos Honduras. Centro a la SAC Intercept y la manda por la banda. Esa transmisión del próximo miércoles va a comenzar a las 6 de la tarde. Me decías Eduardo. Esta ha sido la fórmula de Estados Unidos por el costado derecho. Buscando a Weas, Dess, se buscan entre ellos, se relevan y ahí están marcando la diferencia. El saque largo de McKinney que es un jugador que sabemos de esa capacidad de hacer ese saque largo. Y mirá, mirá vos decís que no hace frío, sí. Y que no le da frío a los de Estados Unidos. Mirálo, se los quitó hasta ahorita. Tardó en entrar en calor. Allá la manda. A la pelota larga, cabezazo. Intentaron la chilena, no se puede. Y ahora va la salida del Salvador que no puede prosperar. Pero tampoco Estados Unidos hace gran cosa cuando tiene la pelota. Así que con 25 completos está por ahora bien el asunto para el Salvador. Coquetea, quiere sumar por lo menos el empate. Y venir a jugársela a Honduras el domingo. Me gusta, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo del Salvador. Vamos a ver, por eso te digo, a ver si aguanta ese ritmo. El tema es aguantar el ritmo. Hugo Pérez fue mundialista con Estados Unidos incluso. Detiene el partido del árbitro. Mientras Hugo Pérez ahí analiza, está con su bufanda. Quiere darle un estilo diferente a El Salvador. Ha incorporado muchos futbolistas jóvenes, varios que están en Estados Unidos. Que nacieron allá, que se formaron allá. Y que los terminó convenciendo para que jugaran por El Salvador. Y no sé si El Salvador va a lograr ir a este Mundial. Pero atención con lo que pueda presentar en la próxima eliminatoria. Si es que se mantienen con el proyecto de Hugo Pérez. Exacto, pero también lo que pasa es que le da la posibilidad de jugar. Pero también él lo estudia bien. Uf, uf, y allá, y esa pelota dividida ahí. Perdió la marca el zaguero estadounidense y terminó empujando un poquito allí al jugador salvadoreño. Me parece que fue Gil. A ver si nos repiten esa jugada. Y de pronto presiona aquí. Atención con el manejo. Recuperación de El Salvador. Gil la tiene. Gil suelta rápido, pero muy larga. Buscaba Enrico Dueñas. Y finalmente el dominio de Turner, que juega en corto. Ahora El Salvador presiona alto, Eduardo. Atrevida esta selección salvadoreña. Está correcto porque están cerca, están compactos. No hay mucho espacio entre la línea. Y por esa razón logra evitar que sorprenda Dez quitándose la marca de encima. Que McKinney tenga la claridad para poder lanzar quien nos tiene acostumbrados. Entonces creo que eso también habla de una selección de El Salvador haciendo las cosas bien. Obedeciendo tácticamente lo que dijo el profesor Pérez. Y por eso, al menos hasta ahora, me ha gustado y la veo bien. La tiene la selección de El Salvador. Otra vez, qué bueno el pase. Parece buena esta jugada. Levanta la mirada. ¡Derechazo! ¿Por dónde pasó esa pelota, Eduardo? Por Dios. Qué cerquita estuvo El Salvador del primero. Muy, muy cerca de El Salvador del primero. La verdad que Goltán la tuvo ahí. Llega con claridad. Está totalmente solo. Controla el orientado. Mide, apunta, dispara. Y besa el vertical derecho. Se salva el guardameta de los barras y la estrella Turner. Oíme, pero qué buena jugada de El Salvador. Qué buena transición. Y vuelve la presión. Enrico Dueñas la recupera. Atención, que buscaban a Dueñas y no la encontraron. Pero de nuevo, está metiendo todo el equipo salvadoreño a estas alturas. Cerca de 29 minutos por completarse. Trata de reaccionar Estados Unidos. No pueden pasar del medio campo, Eduardo. Insiste El Salvador. Aquí se equivocan con el trazo. No, pero vaya momento. Este es el mejor momento del Salvador en ofensiva en lo que va del partido. Minutos de eso sobra. Buen manejo ahora. El toque atrás de Jairo Enríquez. Más atrás ahora, Alexander Larín. Intercepta a Estados Unidos. Cuidado al contragolpe. Cuidado los toma mal parados. Ya no. Recuperación ahora. Y falta, dice el árbitro. Hay tiro libre que apagrece a la selección de Estados Unidos. Sabe que llegó tarde Domínguez. Llegó muy tarde. Y aprovechó a Hernández. Ahí le tocó la pelota. Y le pegó directamente a él. Es una falta clara. Y si el vuelo lo apresuraba un poquito, le podía sacar a María. Sí, sí. Porque hay un pisotón, fíjate. Hay un pisotón. Pudo ser amarillo. Indudablemente sobre Roberto Domínguez. Ya se cobró la falta. Saludos al colega Manfredo Reyes hasta la ceiba. Manfredo Vaticina. Cree que Honduras puede ganar hoy. Y que puede ganar el domingo, dice. Mientras Serginho mandaba el centro. Y la saga intercepta. Vamos con tiro de esquina. Levante el ritmo del partido, Eduardo. Pero no tenemos tanta claridad al frente a los arcos. Así es. Des de borda hace el centro. Pero Domínguez que está atento. Domínguez que está cerrando. Domínguez que es el que corta. Esa sinergia que ha tenido. Tanto Des como el caso de Huea. Como el caso de Chico Ferreira que también se tira por este costado. Se viene el envío. Ahí quedó la pelota. Y Dueñas despeja. Aleja el espíritu. Recuperación de nuevo. Hacia la izquierda. Trata de llevar buen manejo a Estados Unidos. No hubo falta. Y la tiene ahora el Salvador. Salvador atrevivísima esta selección salvadoreña en su presentación frente a Estados Unidos. Y con buen fútbol. No es que se avientan a la garduña. No. Lo hacen jugando muy bien. Hay una idea clara. Hay una idea clara de lo que pretende. Que empiezan, comienzan jugando en la mitad de la cancha. Dos, tres, cuatro pases. Y después buscan asistir a lo que se refiere a Gil. Que es el hombre que te imputa. Que es quien pica. Hace movimientos de demarque de ruptura. Para aprovechar los espacios entre los centrales. No pasó nada. No pasó nada. No, no. Fíjate que sí. Fíjate que sí. Fue en el talón. En el talón. Lo acarició. Lo acarició en el talón, Eduardo. Pero un toquecito. Es que yo sé. Es que en la escala de Eduardo Bennett eso no es nada. Yo lo sé. Pero en la escala de un futbolista. Norma sí va a hacer algo, hombre. Mamita querida. Por Dios. No la vio el árbitro. Y detuvo el partido para que atendieran a Huea. Le va a regresar la pelota a la selección estadounidense. Que hasta ahora no la pasa bien. Ha tenido dos... No sé que hay poco salvadoreño ahí. Sí, es difícil. Lo hemos hablado varias veces. Estados Unidos en ese sentido. Sí se avivó y ahora busca estadios con aforos que no sean mayor a 22.000, 23.000 espectadores. Entonces ellos controlan la boletería y la venden básicamente a funcionarios de Estados Unidos. Va a saber qué será. Tal vez unos 100 o 200 salvadoreños. Pero muy esparcidos. Mucho y esparcidos. Correcto. Así es. Ahora Estados Unidos sí siente la localidad. La pelota que tiene Jairo Enríquez ante la marca de Serginho. Ya levantó la mirada. El balón filtrado es interceptado. ¿Y qué dice el árbitro? Hay una... Ah, la corteó, referí, López. Ahí está Christian Pulisic. Está cuidando a la estrella, Eduardo. Deja que venga acá. Ya vino, Eduardo, ya vino. Y hasta con medio piano ganaron, hombre. Así que mejor ya ni digamos. Bárbaro. Vamos a completar 33 minutos en este partido que estás viviendo a través de la señal de Canal 11. Te recuerdo que también puedes seguirlo en línea a través de www.canal11.hn. Intenta Estados Unidos. La pelota va quedando. Puede estar el primero. Puede estar el primero. Puede estar el primero. Se escurre. La posibilidad insiste aquí. Ferreira ya no. Se va complicando demasiado. Y ahora vamos a la derecha. Pasó la sorpresa. Pasó el peligro. Serginho. Tyler. Viltra bien. Encara la marca el de la Juve. No, no. Se nos agranda el de la Juve. Soltala rápido, muchachos. Al final comete falta. Lo respetan demasiado. Lo respetan demasiado. Se empalagó demasiado Weston McKinney. Quiso empezar a gambetear el de la Juve. Le dieron espacio, tiempo y por eso se agrandó. Mira, ahí amagó. Hizo una. Pasó de largo. Acá lo respetaron también. Otra vez en medio de tren lo dejan perfilarse. Para evitar el balón de acorde a como él quiere. Pero ya no tenía espacio, Eduardo. Creo que evitaron la falta. ¿Para qué vas a provocar una falta innecesaria? Creo que la trabajó bien al final el Salvador. Al terminar este partido por la señal de Canal 11. La hija del embajador. Eso será más o menos a las 8. Vamos a decir así. Una y una clara, ¿no? Roldán por parte de El Salvador. Y Ferreira por parte de Estados Unidos. Una y una. Correcto. Correcto. Sí. Le podemos agregar también la otra de Ferreira que le quedó a la zurda. Podría ser. Pero. ¿Cuál otra? No, la que le quedó a la zurda. Que remató arriba. Bueno, esa. Se terminó como don. Esa es el lugar. No, no. La otra. No, la otra es la que llegó. Que en vez de darle con la zurda, le dio con la derecha. Atención que hay conferencia aquí entre el técnico Hugo Pérez. Y Alexander Larín. El jugador del Comunicaciones. Mientras el público. Local tratando de animar. También de manera inteligente, generando que haya un desgaste físico por parte de Estados Unidos a la hora de ir a presionar arriba. Porque después viene el pelotazo largo. Y sorprende. Tiene espacio todavía para correr, para picar Salvador. Pero no ha tenido la precisión hasta ahora. No. Creo que es lógico. El Salvador no quiere arriesgar demasiado. Pero tampoco es que se atrinchera muy atrás. O sea, el Salvador no quiere defenderse en su área, Eduardo. Y creo que eso lo está manejando bien. Míralos desde dónde te están haciendo la doble línea de marca. Sale Estados Unidos. O por lo menos intenta. Y desde ahí ya va la presión. Cuidado con el rebote. Se ve muy apurado. Se fue al piso. Y hay una falta finalmente sobre Junuz Musa. El del Valencia en su partido número 12. Con Estados Unidos. Me gusta este Musa. De los míos. Ahí lo tenés, mira. Buen toque. Se arriesga. Tiene personalidad. Tiene carácter. Aquí está logrando el espacio ahora Estados Unidos. Robinson levantó la mirada. Mete servicio. Se extendía la jugada. Mantiene la presión. La escuadra de casa. Atención con Sergiño. 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 Ya le marcó uno así a Costa Rica. Quería repetirlo. Pero aquí no le sale. Puede haber contragolpe del Salvador. Se va frenando finalmente Jairo. Cuidado Jairo. Cuidado. Comprometes a tus compañeros. Y aquí termina Alejandro el esférico. Alexander Larín. Y la aparición de Zimmerman. Tocando atrás con Chris Richards. Dejando ahora para Tyler Adams. Abriendo por la derecha. Sergiño. Mientras abajo el técnico estadounidense gira instrucciones. En realidad el panorama no se ve claro para Estados Unidos. Pero ahí están. Tocando por bajo. Van a abrir a la izquierda. La extensión funciona. Se ve en el servicio que es muy bajo. Y es muy malo por cierto de Anthony Robinson. Era para mucho más. Sigue con la pelota. El toque atrás. Levanta la mirada. Cortito. El Salvador espera. En orden. Forzando al equipo de casa a bordear otra vez. Tratar de generar el espacio. Le queda larga ahí la conducción. Y la recupera. El Salvador. Gil. Mete bien el cuerpo. Saca la marca. Intenta romper. Intenta seguir. Y consigue saque de banda. Cristian Gil. El del Metapan. Colombiano naturalizado. Salvadoreño. Le da tranquilidad. Le da oxígeno al Salvador. Para ubicarse tácticamente. Y ocuparse espacios en ataque. Así que vamos a continuar con el saque de banda. Lo va a cobrar el Salvador. Está listo Alexander Larín. Varios se mueven. Y claro. No hay prisa. Es decir. Llevando este partido al descanso. Con este marcador. Y ahí planificando un segundo tiempo. En el que probablemente Estados Unidos. Pueda ir dejando. Algunos espacios para la contra. Cuidado. Queda largo ahí. Esos rezagos hacia el arco. Siempre son complicados. Turner en corto. Y vamos por la izquierda. Robinson. Richards jugando con Zimmerman. Ya levanta la mirada Walker. En su partido número 24. Con la selección estadounidense. Anthony Robinson. Espuelazo ahí para dejarla corta. Pulisic. Hacia atrás. Y bueno. Esta posesión extendida de Estados Unidos. Sin profundidad. Pues nos muestra. Los pocos espacios que están viendo hacia el frente. Y lo bien que se ubica el Salvador. Tocando un tema clave. Está chicando de manera correcta el Salvador. No cediendo espacios. No dejándole comodidad para el manejo. Entre las líneas. No hay fisuras. Y creo que eso. Ha generado que no esté cómodo. Y en la mitad de la cancha. Makiri. No ha tenido los espacios que a él le gusta tener. El caso por ejemplo. También. Mira donde viene. El caso de Ferreira. A pedirla muy atrás. Ahí vemos donde está. Mira. Sigue que está complicado el tramo. Pero aquí buscando el espacio. Y la tiran larga para Wea. De primera a Sergiño. No. Ya le quedó largo el control a Sergiño. La idea era buena. Pero a Sergiño. Le quedó largo el control. Vamos a ver qué hace el Salvador ahora. No me parecía que existiera falta. Y en efecto no se marcó nada. Cuando hacía la gambeta Alanda Verde. Recupera Estados Unidos. Estamos a través de Canal 11. Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Timothy Wea. Ya no pudo pasar. Lo veo hasta como. Desanimado a Timothy. Cuando pierde la pelota ahí. Estamos por la derecha. Va el Salvador. Cortito. Y finalmente habrá saque de manos. Ya estamos por completar 41 minutos. Intenso. Vamos a ver aquí. Intenso. Sí. Sin mucha acción en los arcos. Pero sí. Muy trabajado. Esta es una jugada que va a terminar. Para Wea. Wea para Des. Pero en este control orientado de Des. Ya le quedó. Le quedó mal el balón. No la dirigió tan directo a su movimiento. Sino que se le fue un poco hacia el área. Saga del Salvador. Saga del Salvador. Saga del Salvador. No se deja. Aguantaron hasta el final. Acá destacable lo de Pulisic. Mario González. Se está generando confianza en la Saga. Tomando esa pelota aérea que era difícil. 0-0 se mantiene en Kingston. Jamaica frente a México. 0-0 entre Estados Unidos y El Salvador. Y además jugará Honduras ante Canadá. Y Costa Rica recibirá a Panamá. Se jugará el jueves, domingo y miércoles 2 de febrero. Y el miércoles 2 de febrero a las 6 de la tarde en vivo por Canal 11. Estados Unidos frente a Honduras. Bueno, acá Pulisic se le salió el lado áspero a Pulisic ahí. Porque había ganado la pelota. Confirió que no era falta. A ver. Sí, se le pega. Tobito, papá, Tobito. Después te quejas. Después te quejas. Sí, le dio a la pelota, pero se fue con carnita incluida. Sí, sí, claro. Estuvo bien el árbitro que manejaba cerca. González ahora la tira proyectada buscando el pique ahí de su compañero Jairo Enríquez. Saludos, Maylin Soto. Y van los estadounidenses. Sergiño. Se mueve muy bien. Sí. Anthony Robinson que se fue. Y Anthony Robinson que de pronto apareció por el perfil derecho. Aquí está Sergiño. Ya lo han visto. Anthony. Anthony Robinson, el 5. Exacto. Estuvo jugando por la izquierda y de pronto se fue a la derecha. Así es. Pantalla. McKinney. Quiebre. McKinney. No, 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 no. Es que mira, Estados Unidos de pronto se sobra con los pases. Y El Salvador aguanta bien. Ahora recupera McKinney. Christian Pulisic. Siente la presión. Abre por la izquierda. Robinson la va a mandar al área. La pelota que rebota. La saga que limpia. Y vuelve a pasar el peligro. Sin embargo presiona de nuevo Estados Unidos. El balón se divide. Le queda a los estadounidenses. Christian Pulisic. Se tiró. Se tiró. Ya no. Sí. Es que si te fijas, podés hacer una gambeta, pero El Salvador está tan concentrado que difícilmente pasa la segunda. Supera la primera marca, pero la segunda es difícil que la pases. Ya vamos a completar 45 minutos. Puede ser la última. Se aventó bien Mario González. Muy bien González. Y se queda con el esferito ahí. Un minuto. Que ya comenzamos a jugar. Y esta es la acción de Christian. Vamos a ver. Ahí está el quiebre. Se tiró. Sí. Sí, sí, sí. Tranquilo Christian. Tranquilo. Actorazo. No, actorazo no. Si fuera buen actor, compra el árbitro. Malísimo actuando de cima. Intento. Hay que ponerlo a alguien a que le dé clase a Eduardo. Viene este servicio largo. La pelota se divide. Y estos balones facilitan el trabajo de los salvadoreños. Aunque aquí se equivocaron en la salida. Y la vuelta a tirar larga a Estados Unidos. Mira. No la pasa bien a Estados Unidos, Eduardo. No es claro. Estados Unidos. No tiene la claridad que le gustaría. No ha tenido la tranquilidad de ver cuándo acelerar, cuándo tocar. No ha sabido manejar los hilos del partido. Y eso lo ha notado la selección salvadoreña. Y por eso el partido cero a cero. Así es. Y así termina la primera etapa. Y te contaba. El empate para Estados Unidos es un mal resultado. Sobre todo si llegara a ganar México. Y si llegara a ganar Canadá. Y por ahí ponele que gane Panamá. Entonces no querer bajarte de esos puestos de clasificación. Así que nos vamos a la pausa. No nos cambie. Tenemos más a través de Canal 11. Cero a cero. Entre Estados Unidos y El Salvador. Así que estamos a la espera para el arranque del segundo tiempo. Ya la terna arbitral está retornando. Vamos a verificar si se registran cambios para la segunda parte de este partido. Y a ver si me dejan audio compañeros en la interna. Gracias. Bueno, no veo modificaciones en ninguna de las dos. Bueno, en El Salvador por lo menos no veo que se pueda cambiar algo, Eduardo. Creo que hace un buen trabajo el once inicial que mandó el técnico. Ahora sí estamos de vuelta. Perfecto. Ah, es que no estabas, Eduardo. No sabía. Perdón, perdón. Quiero aclarar que por tema de batería. ¿Qué se puede decir? No, no, no. Por tema. Entonces estamos en lugares, no en el mismo lugar. Entonces estaba haciendo un ajuste técnico, Monsieur Eduardo Benet. Así es. Así es. Estamos así. Eso es. Ajuste técnico. Ey, estamos por arrancar el segundo tiempo a través de Canal 11. Qué bueno que nos acompañan el próximo miércoles, 6 de la tarde, desde St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, frente a Honduras, por esta misma pantalla, la pantalla de Canal 11. Y recordá que podés ver este partido y podés ver la señal del canal a través de www.canal11.hn. Ahí hay, aquí falta ver qué alternativas estaría buscando para poder ingresar el profesor Pérez como el profesor Bertán, para ver cuál es la idea que tienen y de qué manera le buscan variantes a este equipo, ambas selecciones, para buscar el resultado que tanto desean. Y se escucha el grito de USA en la grada, ya bajó un poco más la temperatura, anda como en menos 2 grados centígrados. Pero no ha nevado. Y listo el árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo a través de Canal 11, la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Arranca el duelo, arranca el duelo, o reinicia el partido. La aquí en Estados Unidos, el momento de la verdad para el equipo de casa, le quedan 45 minutos para intentar ganar el duelo. Para intentar mantenerse en la parte alta, pelear por ese cupo directo, porque hay un rival, hay un intruso que es Panamá, que quiere amargarle la fiesta a uno de los tres grandotes. Panamá, va el avance, intercepta la zaga y el balón fuera. Vamos con Sanje de Banda que favorece a Estados Unidos, allí tenemos a Anthony Robinson, el jugador del Poulam. En su partido número 20 con la selección de Estados Unidos ha marcado un gol. Sigue Robinson, le queda largo ahí, y anticipa bien el Salvador. Se va con este servicio largo. Y desde ahí a iniciar ofensiva. Hay que destacar que lo que tú decías, mira cómo se para bien el Salvador. No, no tiene mucho espacio, no se ve, o sea, no es que la línea se tira bien atrás a defender, no. Están compactas, están bien pegadas, y eso genera el grado de dificultad, porque me parece que no está preciso Estados Unidos va a enfrentar los balones a la espalda. No ha tenido la posibilidad de estar con una opción tan clara. Correcto. Y justo lo que hablábamos, porque lo que menos querés si sos el Salvador es defenderte en tu área. Eso es lo que no querés hacer. Y eso es lo que ha estado haciendo el Salvador, y por eso Estados Unidos ha tenido tan pocas ocasiones para poder anotar. Ahí está Boussa. El desgaste de Gil es importante, pero a la vez también, él sabe que si no lo hacen de esa manera, no van a tener opciones. Y viene el ataque de Adams, tocando en corto, McKinney para Robinson, se atasca Robinson, mantiene control del esférico, busca el centro, y va a tener ahora un saque de banda. Esta es la banca, y otra vez la toma sobre Pepe. Ricardo Pepe, buscando jugar su partido número 8, probablemente lo vamos a ver ingresar, de lo más seguro. Ha sido como un amuleto fresco, en favor de Estados Unidos, desde que debutó en esta eliminatoria. Bueno, tuvo un gran partido frente a Honduras, allá en el Estadio Olímpico. Ha marcado falta el árbitro, una infracción, vamos a ver aquí. Bueno, esa es la piscina de Pulis. Oye, pero siguen con esa jugada, lo del hotel. No veo falta por ningún. Pero, ¿por qué la repiten tanto, hombre, Kepsi? Yo no veo falta ahí. Ha sido la única que han llegado al área ahí, con pelotos mirados, mira. No sé si se nos escapó algo allí en esa maniobra, pero yo no veo nada. Robinson, última línea para sacar el centro, manda la pelota, cabezazo. Se extiende por la derecha, y va a llegar ahora el control en la salida, para alejarla nada más. Musa, la controla ahora Serginho. Serginho levanta la mirada, ahí está Test. Toca corto para Pulisic. Cuidado con Christian, que tiene buena zurda. Lo barra, muy bien, y le quitaron la pelota. No pudo dominar ahora Enrico, que metió cuerpo, pero se la termina quitando Tyler Adams. Está volviendo un monólogo esto. Bueno, está intentando, lo que pasa es que no hay todavía claridad. Mira, allí se pierde, en esa línea se pierde. Cuidado con la presión. Y finalmente aleja la pelota a la selección salvadoreña. Te recordás que tenemos par hoy. Digamos que inició el segundo tiempo como inició la primera etapa, Eduardo. Te decía, creo que el segundo tiempo inicia como inició el primer tiempo. Con Estados Unidos bien encima. Musa. Lo marca bien El Salvador. No se come la pinta. Lo aguantó hasta el final, Darwin Seren. Lo fue aguantando el experimentado jugador del Houston Dynamo. 32 años. Lo que pasa es que lo lleva hasta la línea de fondo. Por eso también le cuesta más. El objetivo principal aquí es Walker Zimmerman. Entonces, ¿can Chris Richards get near post, drag a defender all the way, y find Zimmerman? Es que McKinney. El gozo keepers. No way. En el final, está un poco. Bueno, we saw it in the first half. Mario González, muy rápido para irse a la línea de fondo. Whether it's a sweeper-keeper con balls over the top o incluso aquí, depending a corner. Risky move from Mario González to come 12 yards off his line. No where near that ball in from Christian Pulisic. That's an eccentric piece of goalkeeping. It cost his team. Darwin Seren is taking a moment to himself. Anthony Robinson has had a number of surges down the left in the 85 minutes of the second half. 9th of 14 qualification games for the United States on the road to what they hope will be a return to the World Cup stage in November in Qatar. and they need another second half surge. 14 of the 32 spots of the 22nd World Cup now occupied after Iran booked their place today. A 1-0 win over Iraq in Tehran. Argentina already there. Qatar as hosts. Sway the teams from Europe already confirmed. we're only four weeks away from the start of the new MLS season. and our season opener for our coverage on ESPN is on Sunday February the 27th the Galaxy against the reigning champions NYCFC. here's where all the way through and this time González is heroic rather than Rash Robinson over 51 minutes the game that is generated by the left side and appears this man this number 5 we're talking about Robinson the man of the full hand to mark the first of the game here is the action repetida a long on the left side on the left side there he's in the bar and he's in the way he's in the way Mario that's a very good after the session and the a long time by Robinson there how he's in the way how he's in the way how he's in the way the force of the the United States for winning that play there's a there's a right there's a prolongation and the fortuna too the fortuna in that and that and that ahead on the left side de la izquierda. Es que parece ser Roberto que se la grita, se la pide Robinson porque estaba solo por eso es que Ferreira cuando hace el cabezazo, si busca la prolongación claro, porque es el pase a él porque está solo y al marcar, él va a celebrar si, estaba solo ahí se quedó Tamacas dejando libre ese sector 8 minutos dan Estados Unidos con el gol al minuto 52 de Antonio y Robinson viene la pelota donde está Zimmerman decan ahora con Chris Richards Pulisic Robinson levanta la pelota pero ya se le había movido ahí, la terminó perdiendo Ferreira aquí está la jugada, mira como le gana a Vigil Vigil llega de frente si lo ves Jaime, claro, no ves el movimiento que hace y es más, no va buscando a Robinson la pelota va buscando donde estaba Pulisic la fortuna para Robinson que pasa cuidado que aquí fue no la corrió ya el pase parecía para robar de Roldán bueno, 10 minutos segundo tiempo ahí robó la pelota vamos a ver acá la tiene dueñas está solo contra 3 jugadores de los Estados Unidos Landa Verde buscaba a alguien sobre el sector derecho pero no hay nadie y aquí se vino Robinson cuidado que viene Estados Unidos el pase va sobre derecha deja pasar wea encuentra a McKinney que levanta el centro baja otra vez el balón con el arquero a una mano González le quita el segundo a los Estados Unidos espectacular espectacular lo que acaba de realizar Mario González ahí está lo de Musa que de bote pronto mete el derechazo y después lo de Mario González a una mano sobre el sector de la izquierda en otra llegada por parte de la selección de las barras y las estrellas grande Mario la bronca también por parte del arquero pidiendo un poco más de concentración y de colaboración en la marca la pelota arriba no la tocaron en corto bien Estados Unidos 11 minutos la jugada en velocidad el centro Tamacas que rechaza todavía el balón queda pero ya había salido ahí tiene la esquina sí tiene la esquina es lo que está señalando el árbitro guatemalteco ahora acá ¿a dónde Mario? sí porque tiro fuerte claro y sobre todo a corta distancia pero también lo reflejo por parte del arquero salvadoreño que sigue da me indica el señor González ponía los brazos acerenque se los bajo inmediatamente vamos sobre 11 minutos así se marca el jugador de los Estados Unidos se cayó solo ahí no le tiene que decir nada a Domínguez porque es el jugador de los Estados Unidos que gira y él solo se cae atento el señor López el centro viene el toque de cabeza apareció solo McKinney menos mal que el balón se fue sobre el travesaño arrastraron marca sobre el primer poste y McKinney ven ahí está McKinney llega solo mete el frentazo la pelota que se va por arriba del travesaño arrastraron Zimmerman y compañía arrastraron la marca para el primero le dejaron el espacio a este número 8 que metió el frentazo bueno se viene entonces Bonilla y Calvillo se va Christian Gil una de las sustituciones y se va Enrico y se va Enrico Dueñas entonces a descansar Erick Calvillo con el número 10 Nelson Bonilla con el número 9 así es a ver no hay variante táctica se va a mantener el mismo dibujo simplemente que cambian a dos protagonistas en las mismas posiciones Calvillo haciendo la de Enrico y lo de Bonilla haciendo la de Christian Gil Roldán que tocó buscando ya lo de Tamacas sobre esa banda tocó Calvillo busca el pase se mueve recién llegado Nelson Bonilla que cubre bien la pelota que busca atrás Tamacas Bonilla sobre el centro ahora le quedó larga le anticipó Estados Unidos este es Pulisi adiós a la marca que hacía Vigil pero menos mal que gana en El Salvador la pelota la recupera Estados Unidos Pulisic abre por derecha aparece solo el centro largo 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 menos mal que fue largo Capitán Roldán que vuelve a su hábitat natural por el sector de la derecha Jairo por izquierda más las dos sustituciones que realizó Hugo Ernesto Pérez y Mario González que sigue dando indicaciones sobre aquella banda sobre la banda izquierda bajó el balón pero se le terminó perdiendo a Tamacas pero no se pierden en el partido Musa para los Estados Unidos tocando sobre el centro Walker Zimmerman vacía Wea regresa el balón Zimmerman que adelanta deja por derecha ahí viene la presión del Salvador quitándose marca cuidado que esa salida peligrosa sobre esa banda desde dejó sobre derecha Wea aparece mete centro y termina los dominios de Mario González que saca rápido falta falta de Chris Richards falta sobre Nelson Bonilla llegó el central desde atrás y hay que hay que tener muchísimo cuidado porque Cerniño otra vez está tomando protagonismo por la banda izquierda llega el cambio la pelota es muy fuerte ya deja salir Robinson 15 minutos se fueron ya viene buscando Musa falta Holanda Verde que llegó a apretar y terminó votando al 6 de los Estados Unidos que es a quien hay que ir a apretar porque es el que le da la salida Musa es generalmente el que le da la salida de la trada el que genera junto con Zimmerman y con el otro central la salida de los Estados Unidos entonces ahí es donde siempre va a terminar la pelotita a veces en los pies del 6 61 minutos balón largo viendo de vigil el robo que hace el Salvador balón largo para buscar a Roldán ya le llega la marca tiene que aguantar cubrir amagar que le fue el balón bueno creo que en cualquier momento se van a venir sustituciones tanto en la azul y blanco como también en la selección que dirige Berhalter en un largo termina ganando Tamacas pero recupera la pelota Ferreira deja por izquierda pero va a cubrir Tamacas cuidado con la velocidad de este que es Robinson que marcó el gol que tiene ganando los Estados Unidos y consiguió tiro de esquina a Estados Unidos un par de desatenciones que estamos teniendo ahí lo de Tamacas no quiso esperar a que saliera la pelota pegue un puntazo se complicó y después termina ganando Estados Unidos este tiro de esquina van a venir sustituciones en los Estados Unidos Brendan Aronson este jugador es rápido este jugador maneja por la banda aquí cobró Pulisic el centro la pelota queda el rechazo justo a tiempo porque aparecían par de jugadores de los Estados Unidos frente al arco nuestro cuidado problemas entre Tyler Adams y el lateral a ver aquí está la jugada la pelota que queda suelta parecía que había una mano por parte del jugador de era y después acá a ver con acto de bronca no pasó a mayores se va a cobrar entonces lateral para los Estados Unidos no se va a buscar casi un tiro de esquina la pelota que le queda al rechazo de la selección azul y blanco una barrida justo a tiempo de Richards ¿quién se irá? ¿una Pulisic? sí se va el capitán de la selección de los Estados Unidos entra entonces Brendan Aronson al terreno del juego la banda que le queda a este número 4 al señor Tyler Adams ustedes lo ven algunos fines de semana cuando transmitimos la Bundesliga jugador de Leipzig quien se queda con la banda de capitán sale entonces Pulisic está en la cancha Aronson llega el jugador del Salzburgo y se va al jugador del Chelsea y vamos sobre 20 minutos en este primer tiempo Robinson el centro llega la pelota le queda cuidado que ahí tiene que girar McKinney tú intentas pero mejor el rechazo del Salvador pasa hacia atrás Robinson se quita marca el tiro el arquero y la defensa y hay falta y hay tiro libre se vuelve a lucir Mario González ahora viste como han llevado peligro los dos laterales de los Estados Unidos tanto como este número 5 que también no ha sido el marcador que abrió el marcador este Robinson la jugada individual ahí deja dos en el camino otra vez Mario González achicando sobre el poste derecho si le fue la falta ahí está entonces el jugador del Chelsea Cristian Pulisic que fue duda hasta último momento de salir como titular y por esa misma duda y algunas situaciones quizá de salud si no estaba programado para más tiempo ¿no? por esa por esa razón la sustitución de Aronson mañana a las 4 de la tarde Jamaica, México así es aparte también de lo que se genera en el área de la CONCACAF la pelota la tiene Calvillo pelotazo largo Jaime ahí nomás llegó porque está Zimmerman y insiste el salvador sobre la banda izquierda donde está Jairo se lo pasaron llevando y la falta es de este número 8 Washington McKinney para evitar que siga conduciendo la pelota el número 17 del salvador atento ya Enric o Eric Calvillo que mandó el centro le pega y se anima desde lejos Ryan anda verde sin problemas para Turner que saca rápido de mano ahí lo frena se para bien Tamaka inteligente como choca el balón terminó votando la pelota para que venga lateral para el salvador este día es Aronso así que se ubica sobre la banda izquierda en esa posición jugó aquí en el Colosio de Montserrat en el primer partido cuando empatamos cero a cero contra los Estados Unidos falta un apoyo de este Chris Richards al 15 se apoya segunda falta que le comete Nelson Bonilla a cobrar el tiro libre el salvador ya lo hizo Tamakas Vigil y ahora con González va saliendo por izquierda un cortito Larín entregando la pelota la perdimos ahí cuidado que bien Estados Unidos allá está abriendo los brazos Aronso como diciendo aquí estoy pero Landa Verde controla ahora el salvador en su salida subiendo la pelota y otra falta que le comete y ahora fue Zimmerman sobre Bonilla que está teniendo ocupados a los centrales de los Estados Unidos bien la bajó ahí Robinson llega Robinson tocando donde está Musa entre dos entre tres la tira larga sigue ahí Musa se la pide adelante Aronso pero primero quien llega es Brian Tamakas este número seis que es la salida desde el fondo a este hay que presionar ahí no había que dejarlo lástima que Tamakas estaba fuera de tiempo fuera de distancia como para poder robar esa pelota viene sobre el centro Turner esperando que regresen y se ubiquen algunos de sus compañeros evolución donde está Zimmerman busca adelante con Tyler Adams ahí anticipa puede ser se viene el salvador la idea de la pared me ría sobre derecha pero la idea no era mala la de Landa Verde y cuidado que ahí viene este que tiene velocidad que es Aronso levantó la vista la barrida es buena no hay falta hasta ahí nomás pudo llegar Aronso recordando viejos tiempos quien hubo fe lástima no de la jugada anterior me parece que Landa Verde no se da cuenta que pudo haber girado y pegarle el puntazo él pudo haberle él pudo haber definido pudo haber girado cuando debe tirar la pared pudo haber girado y ahí meterle el puntazo ah ganaba la pelota Ferreira parecía fuera de lugar lo reclamaba el salvador el asistente no no levantó bandera Dest toca hacia atrás aparecía McKinney Dest entre dos y terminó parándose muy bien ganándole la posición Alexander Larini que Dest cometió la falta claro y Dest también que quiere que quiere mostrarse hay que ser sincero estos partidos porque hay que hay que recordar que en su equipo perdió la titularidad ya no fue en el Barça no fue Chavi ya no cuenta con él no entonces estos partidos reciben a este número dos para tratar otra vez de ingresar en el concierto de la titularidad bueno se ven el chicho sí estaba muy cansado corrió demasiado para mí uno de los mejores jugadores que tuvo este partido junto con ahí está este señor Brian Landaverde junto con Mario González claro buen trabajo un partidazo el de Brian Landaverde un partidazo junto con Mario González para mí han sido los mejores de este encuentro y bueno ahora vino Chicho también por ahí está habiendo otra sustitución la de Nelson Flores después el Cachelarín se va Ferreira un cambio que ya lo habíamos avisado ahí se viene Sardez y también con el número 13 este es Jordan Morris se viene sí otro un medio campista acá se va entonces Ferreira delantero por delantero está Jesse Sardez este número 9 vos ya lo describías con mucha fuerza tiene buena estatura también se va Ingüea ingresa entonces Morris con el número 13 también Jordan Morris con el número 13 y ellos que disfrutan del partido a su manera Costa Rica para más mañana a las 6 de la tarde no se lo pierda un partido importantísimo también para la selección canalera ni que hablar para la selección costarricense pelotazo largo ahí tiene que apoyarse con su arquero González vamos sobre 73 minutos de juego ahí la presión sobre Orellana González que la manda la pelota le va a quedar se metía Sardez Serén que abre por izquierda busca la salida la selección del Salvador buena combinación vamos a ver aquí viene el centro intentaba Nelson Flores un jugador también que mostró velocidad sí también muy buenas condiciones en los partidos que realizó Hugo Pérez también con algunos amistosos entró el que juega en el equipo de casa de este estadio hablamos de Jacy Sardes juega con el Columbus Crew ya está le dieron la bienvenida la primera falta y quién fue Chicho metió piernas sobre Jacy Sardes el número 6 que entró de refresco ahí en el medio campo aquí vamos a ver la repetición de la jugada ahí está llega tarde hay contacto sobre el número 9 ya se recuperó Sardes pelota arriba cuidado Jaime 75 minutos Richard hablando con Sardes vamos llegando a los últimos 15 minutos de juego Aronson atento es el que va a mandar esa pelota en el área el centro llega el arquero primero en dos tiempos terminó cayendo jugador hay choque entre dos jugadores nuestros entre Mario González y también queda tirado Eduardo Vigil a ver aquí está la repetición de la jugada pelota ahí Mario y ahí chocan Vigil que llega de frente ahí está el choque con con Mario González los dos quedaron en engramillado están siendo atendidos por parte del cuerpo médico el doctor Tito Guerrero una selección de los Estados Unidos que con esta victoria en la tabla general estaría llegando a 18 puntos sobrepasando a la selección de Canadá enviándola al segundo puesto tomando en cuenta que la selección de Canadá tendrá actividad con Honduras hay que esperar el resultado que se genere en esta jornada número 9 de la eliminatoria de la CONCACAF recordando también que la próxima jornada El Salvador se enfrenta a Honduras mientras que los Estados Unidos tendrá que enfrentarse a Canadá cuando ahí está el técnico de la selección de los Estados Unidos y Robinson el autor del único tanto del encuentro bueno 77 minutos un par de minutos un poquito más se habrá perdido por ese momento de la asistencia que llegó para Mario González cuando Turner saca largo falta otra vez Orellana sobre Sardis atento Darwin ordenando y la pedía este que es Anthony Robinson llegaba El Salvador va cubriendo tirando tirando la larga falta de Richards y va a venir el cobro de tiro libre para El Salvador no hay tarjetas amarillas hasta el momento el ambiente está acá en Columbus Ohio bueno si hay tanto frío hay que estar en movimiento constante buscando Roldán el toque de cabeza hacia atrás la idea es buena viene buscando en ese sector Bonilla abrió sobre derecha hay una obstrucción Tamacas pero no la recuperación la hace El Salvador Vigil cubre la pelota le quitan el balón otra vez Vigil tal vez metió pierna pero la pelota tiene El Salvador no le van a sancionar ya se tiene que levantar buscando primero el balón pero la presión de los Estados Unidos con falta acá metieron falta acá al Dillo 79 minutos González llega a Estados Unidos a presionar la salida de El Salvador quedarán 11 minutos y un poco más Flores ahora balón en profundidad quien llega primero es Walker Zimmerman lateral a favor de El Salvador la perdió desde en ese sector dominando dominando entre cuantos que bien la hizo vamos a ver toca sobre el centro ahí Roldán ya no pudo terminó quitando el balón pero también marca El Salvador interrumpe la salida de los Estados Unidos le cercaron a Yunus Musa se meten en el camino Caldillo que también se hace del balón que juega sobre derecha marca y quita la pelota Chris y Richard ya venía Joaquín Rivas también a la cancha en cualquier momento un poco nos desordenamos un poco pero a ver ahí es donde tenemos que otra vez tratar de retomar la idea hacia atrás y empezar de vuelta pelotazo largo se equivocó González no llegó Jairo ahí está Christian Pulisic 80 minutos prácticamente cambió todo el frente de ataque con Morris con Aronson y también con Sardes este señor señor Berhalter va a buscar Estados Unidos tienen la pelota Robinson queda larga tiene que llegar para botar el balón y ahí se va a venir la sustitución Joaquín Rivas camiseta número 11 en El Salvador muy bien corta machas hacia atrás Richard con su arquero Turner está jugando muy adelantado el arquero esa es una situación que hay que observar en el medio campo azul y blanco tiene la pelota ¡Gracias! 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 The Great Man's Words antly 1978 World Cup There's a possible platform for El Salvador por el Salvador me Kenney ¡Gracias! Houston Dynamo's Darwin, Soren, Ibas, a much more attacking option. McKenna. A lot of the best. Dresden to Adams, Zimmerman. Matt Turner hasn't had a save to make tonight. The biggest problem of just trying to keep warm to maintain concentration in case of being required. Red-letter day for him as... ...fears of his move to Arsenal to become eventually the ninth American to keep goal in the Premier League in England when his chance arrives. Robinson. Oriana. Dest. Erica trying to finish it. Dest might. Steady gives it to Robinson. El Salvador. Put their foot on the gas with Rebats. The lowest scorers in World Cup qualification within CONCACAF. Just four goals. Tamaqas. Tamaqas. And the glancing header by Rebats. Tamaqas. Shaw, they take a breath. Absolutely. Especially from the United States' perspective because now all of a sudden El Salvador are fighting for their lives, thrown numbers forward, making substitutions to try to get Rebats and other players to get on the end of it. It just hasn't been a clinical finish from the United States after getting that early goal in this second half. And in saying that I think if one of the two chances that Jesus Ferreira had in the first half, go in. John, I think we got ourselves a different game. Because I think it takes the edge off. Then all of a sudden you feel like you've had that success early on in the first half. You got that goal, which you haven't really done so in this qualifying cycle. So I think the confidence would have been different. The players would have been a little looser. Yet you go in at halftime, you just get a good goal from Anthony Robinson. But it hasn't been clinical by any stretch of the imagination. And a curve hauling down McKinney. And I wonder, Taylor, briefly, what will history say about the weather conditions? Because so much was made about the cold and in fact it doesn't really appear to have had much of an impact. I think the post-game press conferences is where you're going to learn from it when the players talk about it, whether or not it wasn't in fact. But from the viewers at home, from you and I, from the studio guys in the corner, the field's been magnificent, the atmosphere's been great. The game's been a normal walk-up, Portland. The U.S. still not home and hosed. The garnish of a second goal, in by Aronson. That's Sardes! They've had their opportunities in this second half. Remember, wide open header from Weston McKinney, and then here from Giazzi Sardes. Set pieces was a real advantage for the United States, they just haven't taken advantage of them. The subject of the temperatures, it's the first time that El Salvador reclava gave below freezing point in 20 years. Another big qualifier in Canada in 2002. They didn't know what to expect, they had to go to Dick's Sporting Goods to buy snowsuits, boots, winter coats, because they didn't come prepared. 28 of each. A late cameo for Kellen Acosta. They actually played in the coldest ever MLS game, three years ago in Colorado. The temperature of that night was just 18 degrees. As it's hovered around about the 30 mark. We'll be back, of course, with MLS. In a month's time, our season opener. The Galaxy against the ready champions NYCFC from Disney Health Sports Fund. Sunday, February the 27th at 5 Eastern on ESPN. We very much look forward to bringing you that and the entirety of the 27th season of Major League Soccer. A constant now. Also resident in LA having joined LAFC. Aronson. Morris. There's McKennie. And Sardes. McKennie has pulled up lame. On the six yard line. He's limping significantly. And Dest has it for the US. The last thing the US need is to lose Weston McKennie for an upcoming very important game in Canada. He's not moving freely. He's looking at it. He's looking at it. He's trying to make that pass. And it's rolled out to Enriquez. It's Caldeo. ¡Suscríbete! 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 Penning is centrally involved in this flash-point Del 위해서 resumed quickly and this is Sardes He's behind for a goal kick Two and a half minutes Mexico ha scored 2 golpes en Kingston against the 10 men of Jamaica to lead now by 2 golpes to 1 Tamacas Richards still just Anthony Robinson's show for what generally has been U.S. superiority wasteful Salvador to remain competitive all the way through you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!